Hola. Hola. ¿Quiénes sois? Pero no me entendéis, ¿verdad? No. Malagasy. Nombre. 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 Nombre, nombre. ¿Cómo te llamas? Alcini. Malagasy. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alcini. Alcini. ¿Y tú? Alcini. ¿Cómo te llamas? Alcini. ¿Y tú? Parisa. Valeria. ¡Qué guapas! A ver, ¿cómo te llamas? Emma. ¿Y tú cómo te llamas? Alcini. Maris. ¿Cuántos años tienes? Tres. ¿Tres? Tres. 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 Pues muy grande te veo para tres años, ¿eh? Tres. ¿Y tú? Tres. 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 ¿Y este chico, cómo se llama este chico? Tres. Tres. Nacho. Nacho. ¿Y cuántos años tienes? Tres. 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 francés. ¿Te gusta, está rico? Bueno, veo que no habéis dejado nada. Aquí las chicas, sí, te voy a sacar todos. De Málaga y Gospel, de la Fundación Agua de Coco, que actúan hoy en Bilbao. Están en La Ruth. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Tú vas a juntar? Bye, bye. A ver, aquí tenemos traductora. A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Taña. ¿Y cuántos años tienes? Trece. ¿De dónde eres? De Madagascar. ¿De Madagascar? ¿Y tú? Sandra. ¿Y cuántos años tienes? Quince. ¿Y de dónde eres? Madagascar. ¿De Madagascar? ¿Y tú? Mertín. ¿Cómo? Mertín. Mertín. Hola. ¿Cómo se dice hola? Hola. ¿Pero en tu idioma? Ah, en francés, hablan en francés. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dorotea. Dorotea. ¿Dorotea? Yo, 14 años. Nosotros cantamos la malagascar gospel. Vení en Madagascar. ¡Pero qué bien, qué bien! Me llamo Lidia. Yo tengo 11 años. Y vivo en Madagascar. ¿De qué parte de Madagascar eres tú? Yo soy del más centro, más céntrico. Yo vengo de Madrid. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Auxi. Soy voluntaria desde hace unos años. ¿De Fundación Agua de Coco? De Fundación Agua de Coco. Muy bien. ¿Y esta noche actuamos? Sí, sí. A las 8. En Abieto, en la Diputación de Bilbao. Eso es. Vení todos. El niño, vente para acá. A ver, este es... ¿Quién es que era más raro, es el que hablabas antes tú? Sí, bueno, yo hablo malgachi. Yo soy José Luis, el presidente de la Fundación, que estamos encantados. Estás con vosotros comiendo de maravilla, unas croquetas exquisitas. Bueno, has visto que no has dejado nada. No hay nada, estamos encantados. Muchísimas gracias por colaborar. Y nada, esta noche a cantar y a seguir la gira por España. Por Málagas y Gospel, de la Fundación Agua de Coco. Ay, ay, ay. ¿Eh? A ver, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Clotin. ¿Y cuántos años tienes? 15. 15. ¿Y ella? Me llamo Timoyel. ¿Y cuándo años tienes? Sí. Factor. Muy bien. Qué guapas sois todas. ¿Y tú? Hola, me llamo Beni. ¿Beni? Ahora tengo 14 años. ¿Y de dónde eres? De Maldastar, estudiar. Ah, tú hablas castellano, muy bien. Sí. ¿Y por qué? Mi padre que está al lado. ¡Es mi niña! ¡Ah, qué bueno! Y con todos los amigos y hablo el castellano. Muy bien, hablas castellano. Gracias. ¿Y cantas también igual de bien? Sí. Bueno, luego tengo que cantar. Vale. Venga, gracias. Hasta luego. Seguimos aquí, desde la Ruz, en la calle Uribitarte, número 24 de Bilbao, la gente de Málaga Sea Gospel, de la Fundación Agua de Coco. Agua de Coco. ¿Cómo que no he oído? ¿Cómo os llamáis? Agua de Coco. Agua de Coco. Bien, agua de coco. Qué de gente hay aquí. ¿Está rico todo? Qué bueno. ¿Está rico todo? Qué bueno. ¿It's good? Good, good. ¿Está bueno? Sí. 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 Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. 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 ¿Está más rico? Güell. Güell. Sí, güell. ¿Cómo se llama este chico que está a tu lado? ¿Cómo se llama, Pedro? ¿Cómo me llamo, Jarizo? Yo tengo nada al lado. ¿Quién? ¿Cómo me llamo? ¡Petro! ¿Dímelo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo tengo nada al lado. ¡Petro! 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 ¡Muy bien! ¡Petro! ¡Venga! ¡Hasta luego! Aquí hay más gente. ¡Qué barbaridad! ¿Está rico? ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Bueno, ahora llega el arroz, ¿eh? ¡Muy bueno! ¡Muy buenísimo! ¡En un pan! ¡Un bocadillo! ¿Se hizo un bocadillo? Un bocadillo de croquetas. ¡Qué bueno! ¡Ah, de croquetas es el bocadillo! Esto es innovación y lo demás es cuento, ¿eh? Bueno, pues aquí están los chicos de Fundación Agua de Coco y el coro... Málaga, sí, Málaga, sí, Málaga, sí... Málaga, sí, Gosped. 2010. Y ya del fondo, mi amigo Pedro Pablo Ramos, que sale en todos los sitios. Bueno, que os aproveche. Muchas gracias. Todo claro.